Ok, entonces hoy tenemos nuestra segunda sesión de Biomatemáticas 2 Primera sesión de Biomatemáticas 1 Son muchos números Segunda sesión de Biomatemáticas 1 28 de septiembre Sí Y lo que debemos revisar el día de hoy Es el tema de conjuntos y números reales Vamos a comenzar a tratar esto Conjuntos y números reales Comenzando a hablar de categorías Categorías y números Categorías y números Nos dice el programa Que debemos hablar Llegar a hablar de Aunque lo citaremos al final Para continuarlo La siguiente sesión del viernes De conjuntos Conjuntos Y subconsuntos Pero comencemos con las categorías De hecho La Categorización Como Como actividad humana Está resonada con Cómo vemos el mundo Lo que hay en él Y cómo tratamos De alguna manera De entenderlo Para sobrevivir Imaginémonos Cómo estábamos hace Tengo que nos vayamos Al A La La Farensis Al UCI Hace tres y medio Dueles de años En el este de África Sí en la misma región En el este de África Pero hace Trescientos mil años Imagínense Hace Trescientos mil años En el este de África Ya no hay Las grandes Selvas Biológicamente Mejor Definidos como Bosque Lluvioso Tropical Es el concepto Biológico Correcto No hay Los grandes árboles Son Llanuras Más bien Lo que conocemos Como sabana Africana Ojo Sabana Africana No sabana Además Ya es más de mediodía Si a alguien Se le pegaban Las cobijas Ya no O si vienen Arrastrando la cobija Ya a estas alturas Cuando la pensan Están utilizando Tienes Esperense Para cuando estén En la semana Ocho Llegarán Arrastrando la cobija Entonces La sabana africana Hace trescientos mil años ¿Qué habíamos? ¿Qué éramos? Éramos hominigos Éramos ya Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens Homo sapiens Y ¿De qué dependía Nuestra supervivencia? ¿De qué dependía Nuestra supervivencia? ¿De la más fuerte? De organizarse ¿Cuánto medía Los hominigos sapiens Entonces Un metro cincuenta Lucy no era Mucho más Pequeña Un metro Treinta Un metro Un metro Los hominios En general Fueron De esas Dimensiones Si hubo Algunos Un poco más grandes Pero ya no hay ninguno Más grandes Más fuertes Ya no hay ninguno Es cierto que Sorib El más Grande Más fuerte Además ¿Qué más había En el este de África Entonces? ¿Qué otras especies Habría? Leones Un león adulto Macho ¿Cuánto mide? Dos y medio Tres metros De largo Como un metro Veinte De altura O Está más bajito Que yo Pero si se ponen Dos patas ¿A qué velocidad Puede correr Un león? Cincuenta Como cincuenta Tres metros Más o menos ¿A qué velocidad Puede correr Un humano Un humano Comunicorriente No Un mutante Usain Bolt Usain Bolt De entrada A mínus Noventa y cinco ¿A qué velocidad Se puede correr Un humano? Vamos a calcular Un homo sapiens Promedio Actual Moderno No Está peor Se la pasan Sentados En la computadora O cuando Corremos Con la tecla Pero si tienen Los pulgares Más rápidos Del oeste Pero no esperan Que corran Al primer paso Ya están Jareando Mucho cuidado Pónganse a hacer ejercicio Los ejercicios Matemáticos ¿Cuándo fue? En las vacaciones Estuvimos trabajando Con unos compañeros Colegas suyos De hidrobiología Fumos a correr A la pista De atletismo Doce minutos Nadie me alcanzó Pónganse a hacer ejercicio Y miren que no soy La grande No le digo No, para nada Este Rápidamente Un humano promedio Corre 100 metros En 13 segundos ¿Cuánto es eso? Calcúlenlo Rápido Pueden sacar La de los dedos 100 ¿100 entre 13? 7.6 Unidades Metros Entre segundo Eso es muy rápido Es muy lento Pues está 7 metros Por segundo Está 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 Pásalo A kilómetros por hora ¿Cuánto es eso? ¿Pero leen 8 metros Por segundo No 7 metros ¿En un saludo? Sí. ¿7 metros? Esto lo hacía yo en la preparatoria. ¿Pero 7? Es más, el examen final de deportes primero de prepa fue correr 100 metros. Yo fui lento y corrí en 12 segundos. Mis compañeros corrían como en 12. Entre 12 y 11 segundos. O sea, esta es una persona más corriente que común. Mis compañeros estaban más cuadrados, más altos, y corrieron de 11 segundos por los 100 metros. El tiempo en los primeros Juegos Olímpicos fue alrededor de los 11 segundos. O sea, eran personas como los corrientes, no eran atletas como los actuales. Que se entrenan desde los 8 años. Cuando llegan a los 16 ya son superhumanos. Pueden correr abajo de 11 segundos. Cualquier atleta de competencia malo corre abajo de 11 segundos. Más fuerte, 27. Aquí sí es el más fuerte. 27.36 kilómetros cada hora. Kilómetros es este. 27.6 kilómetros por entre horas. ¿Qué pasa? Quiere decir que el león ya se mueve. ¿Sí, no? ¿Tres veces más rápido? Casi tres veces más rápido. Mínimo dos veces más rápido. Entonces, ¿cómo es que sobrevivimos? Pasos de 100.000 años son más rápidos. El más fuerte, el más rápido. El más fuerte. El problema es que ya no había árboles a donde subirse. Corro al primer árbol y me subo. Además, los leones trepan árboles. Cierto, si el árbol era medio en blandengue, medio enclenque, como yo, pues a lo mejor me subo a un arbolito débil donde el león no se puede subir. El problema es que lo puede tirar. Pero a lo mejor puedo conseguir algo. Gatito, 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 voy por él. Y a lo mejor voy por él. O a lo mejor un piedrazo. Y al menos se distrae. Tengo más oportunidad de... De entrada, ¿por qué los ovívidos del este de África fueron bípedos y no tetrápodos como los del oeste de África? ¿Cuáles son los del oeste de África? África Central, donde sí permanecieron los bosques y los tropicales. Los morilas y los chimpancés. ¿Los chimpancés cómo andan? Son los rondillos. Desnudos. Los homilíos hace 300 mil años también andaban desnudos, de los homo sapiens. Pero sin pelo, además. En cambio, los gorilas y los chimpancés son peludos. Bueno, también, a veces. Mi hermano parece chimpancé. Son diferentes y andan, su locomoción es, cuando está en el suelo, comúnmente andan en cuatro apéndices. sí tienen manos prensiles y pies prensiles, porque hay mucho donde suelecer. Sin embargo, no sé si han podido ver filmaciones o grabaciones de chimpancés y gorilas en dos pies. ¿Y cómo se ven más rápido? En cuatro pies. Pero aún en dos pies son muy lentos. Más lentos que en cuatro pies, de hecho. Pero sí, por ahí alguno tenía las piernas un poco más largas. Quizá menos prensiles los pies. Podría haberse erigido más fácilmente. Y entonces, ser más veloz que los que eran en cuatro pies. O sea, fue una mutación que le dio ventaja cuando hace tres y medio millones de años hubo un cambio climático local, al menos en el este de África. Se extinguieron los grandes árboles, los grandes arbustos, que eran unos cuantos árboles. Sobrevivieron preferentemente los pastos. El ambiente cambió. De modo que tener pies prensiles ya no era una ventaja, sino una desventaja. Tener las piernas un poco más largas y los pies no tan prensiles dio una ventaja para poder llegar a esto. Y entonces, ¿cuál es la velocidad de desplazamiento de un chimpancé o de morir? En el suelo. Contra un león, contra un leopardo. Además, hay pruebas que los leopardos también se llueven a los árboles y más fácilmente que los leopardos con el chimpancés. No sé si coman gorilas. Tarzán de Disney, Tarzán mata a la leopardo. Pero la leopardo mata al gorila. Sí, ah, el leopardo y por qué Tarzán pudo matar a la leopardo. Porque tenía una herramienta. Entonces, cuando desaparecen los grandes bosques y bosques tropicales del este de África y algunos mutantes tenían las patas más largas, los apéndices traseros más largos, tuvieron una ventaja sobre los que los tenían más cortos. Sí, en este caso sí fueron los más rápidos. No los más fuertes, pero sí los más rápidos. Entonces, alguna ventaja hay. Y luego, el uso de herramientas, el descubrimiento del uso de herramientas y luego la modificación para la mejora de las herramientas. Ventajas neurobiológicas. No el más rápido, sino el más inteligente. El más hábil con las manos para hacer herramientas más útiles. El cuchillo más filoso, el martillo más... más útil. Más selectivo. Más duro. No, es que los martillos funcionan, su operación depende de la ley de la ley. Ya lo vemos. No, el curso no es física, es matemáticas. Las matemáticas son herramientas de la física. Bien, ok. Entonces, además de eso, comenzamos a ver qué había. Había leones, había... Hay pocos guepardos en esa zona. Hay guepardos o guepardos. No, 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 no es el X-Men. Por cierto, X-Men, ese X-Men no es un guepardo. Es un Wolverine. Sí, ¿no? Es un Wolverine. El guepardo habita en África y es mucho más... De hecho, es el mamífero más veloz sobre la Tierra porque hay mamíferos más veloces en el agua, en los océanos. Bueno, pero el mamífero terrestre más veloz es el guepardo o Chita. Chita, también lo puedo decir. ¿Cuál es su velocidad máxima? Arrededor de 100 kilómetros por hora. Mucho más veloz que un león. Pero más pequeño y más ligero que un león y se cansa más rápido que un león. De hecho, los leones comen Xitas. Los Xitas comen humanos. Ahí está la prueba. Es poco común. Es más frecuente la muerte de humanos por leones que por Xitas en África. Todavía ahorita. Y es más frecuente la muerte de Xitas por humanos ahorita. Hay Xitas, hay leones, pero hay otros organismos. ¿Qué comían los humanos hace 300 mil años? Hace cerca de a 300 mil años. ¿Qué comían? No había Oxxo. ¿Gracielas? ¿Frutas o raíces? ¿Frutas? Si no había molines, ¿dónde vas a sacar raíces? ¿Raíces? ¿Raíces? ¿Eh? ¿Tacos? El maíz se cultivó en América como 260 mil años de esta mesa. Entonces no había tamales. No había tortas, no había tamales. No había vitamina doble T. Torta de tamal. Entonces, ¿qué comían hace 300 mil años en el estudio de África? Los animales y insectos. Hay insectos. Qué bueno que evolucionamos. ¿Qué decías? Los animales que cazaban. Los animales que cazaban. Tarsan es una fantasía escrita por Edgar Rice Burroughs a principios del siglo XX. También escribió Las aventuras de John Carter en Barzun. En Marte. Era un escritor de ciencia ficción. Fantasías. Ah, por cierto, no escribía novelas, escribía cómics. Yo escribía cómics. Era un escritor y dibujante de cómics. A eso actualmente se le llama arte secuencial. El cómic es un arte secuencial, es un arte. Aunque los artistas de otro lugar ya que no, sí es un arte. Y dibujar no cualquiera. Bueno, hay unos que disparan. Bueno, ok. Entonces, pero Tarsan es fantasía. Eso de lo que cazaban. Tal vez insectos. Viscosos, pero sabrosos. Pensés en el este de África. En África. Chicos tienen que repasar su geografía, su biografía. A lo mejor animales eran carroñeros. Sí, algunos vegetales, algunas raíces. Había muy pocos frutos. No te voy a decir si eran ni para una muela. Carroña de león. Pero tenían que competir con alguien más. No, con los que estaban vacíos. Ya que estaban llenas se iba. Ah, llenas con H. No llenas. Llenas, estaban llenas. Pero las llenas comen hasta hueso. ¿Mande? Ahí está lo mejor. Los tacos de petano. Y eso ayudó. Esto, lo que está aquí adentro es principalmente grasa. Pero no cualquier grasa. Tiene poco colesterol suficiente para que funcione. No demasiado porque entonces se cana. Un infarto cerebral, arteriosclerosis. pero sí la presencia de algunos lípidos, sobre todo lípidos poliinsaturados, ayudó a un mejor funcionamiento del sistema nervioso. que se evoluciona y se evoluciona mejor la corteza cerebral. Entonces, habría que comerse el tuétano, la médula ósea, sobre todo de los huesos más largos, pero también las llenas. Los simpáticos de las llenas no son tan inteligentes. Bueno, la evolución es diferente. Es divergente. habría que competir con las llenas y con los buitres. ¿Y cómo le podemos hacer? A ver, háganla así. Háganla así. Una llena de qué dimensiones es? Como un perro mediano. Un perro en retriever más o menos unos 50 centímetros de alzada, 60 tal vez. Sí, te pesca, te muerde y te muerde. Pero podríamos, las llenas viven en manadas, los humanos también. Es diferente si estoy así, así me puedo erguir en dos piernas y además alzar los brazos. No, da vergüenza. Entonces, si abre los dientes y le hace la llena y el que corre es otro. Pero sí puedo levantar los brazos, verme más grande y más escandaloso. Levanten los brazos, levanten los brazos, muévanlos y ya para que quieras asistir. Entonces, por fin, los agarran a golpes en la manifestación. Porque ya se les olvidó lo que hacíamos hace tres mil años. No se conservó en la cultura. Es algo cuando la sentista entonces, sí, está medio en el andro. hay que usarlo para esto. Cuando lo usábamos para eso, para sobrevivir, asustar a los otros carroñeros y entonces poder llegarle a la carne pegada al hueso que está que dicen que está mágica, a los tacos de tuétano. Y eso nos permitió sobrevivir la inteligencia. La inteligencia. No necesariamente ser más fuertes ni más rápidos pero ser más inteligentes. Para eso, entonces, tuvimos que atirar la capacidad de distinguir pero además de categorizar. ¿Cuál es depredador? ¿Cuál es presa? ¿Cuál carroñero puedo asustar mejor y cuál mejor le dejo y busco otra carroña? Entonces, el poder categorizar fue fundamental para que sobrevivieramos. Luego, no sé cómo, inventamos o descubrimos la memoria extrasomática. Empezamos a almacenar recuerdos no aquí adentro sino en garabatos, en rocas. Quizá cuando llegamos a protegernos en sitios ahuecados en una roca, cuevas le dicen, eran simplemente huecos en algunos accidentes geológicos. y ahí pudimos quizá ¿ya viste lo que hay allá? ¿ya viste? ¿sí? ¿cómo están? hay elefantes ¿también hay? ¿también hay? ¿también hay? ¿también hay? ¿también hay? ¿también hay? vas a enseñar López más que aquí López. Entonces, empezamos a representar la naturaleza. ¿Qué dijiste que había? No me acuerdo. Ah, elefantes y a mí lo ves. Memoria extrasomática. Y además, ya no lo olvide, está ahí y se lo puedo comunicar a otro. Oye, ven, ven, ven. ¿Qué crees que quería ayer? Elefantes y antiguos. Y además, tantos. Empezamos también a contarlos. Ya vimos el video de la de la historia de los números. Quizá antes que esto fueron los huesos como el hueso de Icabango. Nada más que ahí nada más veíamos puros números. ¿Qué representaban esos números? Cadáveres. Humanos. O sea, cadáveres que nos comíamos. Humanos. Leones que nos iban a comer. O antílopes que nos podríamos comer una vez que se mueran. O que le dejamos del león que lo mate y nos ponemos lo que queda. O las hienas que están. ¿Sabes qué? Son 60 hienas, ¿no? Me acuerdo. No sé. Aquí sí estoy especulando. Pero entre la invención de los números y del conteo también teníamos que distinguir números de qué. Números de elefantes, de antílopes, de humanos, de leones, de qué. Tuvimos que categorizar. De hecho, incluso está registrado en textos más recientes, no de 35 mil años, sino de 5 mil años más o menos. El más conocido popularmente es uno que dicen algunos que lo han leído y lo han leído, la Biblia. Y en el capítulo del Génesis, en el libro del Génesis, en los primeros versículos, aquel es aquel. Porque, ¿cómo dice? Jehová. ¿Así se llama? No. Jehová. Bueno, depende de cómo lo uses. Jehová, Jehová. De cualquier manera, no lo debes mencionar. Es el innombrable. Ah, no, ese es otro. ¿A qué nombre no se debe pronunciar? Voldemort. 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 Entonces, Voldemort creó a la Biblia. Ah, ese es otro. Tenemos al innombrable, a Voldemort, tenemos al otro, que es llave, ya ve, ya hay muchos. Bueno, aquel, ese, le dice a su creado, según esa narración, que él dominará sobre todas las cosas y la primera tarea que le da es darles nombre y categorizarles. Bueno, esa es un, una narración que podría o no ser cierta. pero sí ya hubo un señor hace menos tiempo, hace aproximadamente 2.500 años en la zona de, que ahora es Grecia, en particular en Atenas, un señor de nombre Aristóteles, que formalizó las categorías, categorías. ¿Cómo? ¿Qué son las categorías? ¿Qué son las categorías? Y las categorías según Aristóteles, es un libro que pueden conseguir un par de grandes carteles y lo tengas, libro tan antiguo que cualquiera lo podría imprimir, no sé por qué no entienden más pocos, es decir, deberían hacer copias piratas. No, no son piratas, no tienen que pedir el premio sonario para buscar porque es un libro muy antiguo, ya no tienen derecho de copia. Aquí están las categorías. entre el 384 y el 382 antes de nuestra era. Entre el 384 y el 322 más bien, no en el libro, sino en el libro. Aristóteles, 384 y el 382 antes de nuestra era. quiere decir que este fue el año en el que nació y este en el que murió. ¿A qué edad murió? ¿Cuántos años tenía cuando murió? 52. 62. Aristóteles dice las cosas se pueden llamar equívocamente cuando tienen un nombre común pero cuya definición es diferente. Por ejemplo, banco y banco. Hoy en día, en el video vimos el origen de los bancos donde uno guarda o pide dinero y no se lo dan. Piden pan y no les dan. Piden que se le dan un hueso. No, esos son políticos y les dan un hueso. Y el banco en el que están sentados ustedes, por ejemplo. Aunque se origina de un mismo objeto, finalmente tienen dos significados distintos y eso puede dar lugar a equivocaciones. Por eso es importante categorizar las cosas. Y así hace todo un trabajo filosófico de pensamiento de cómo organizar las cosas. Es lo que trata él, la obra de las categorías escrito por Aristóteles hasta el 384 y el 322. Dudo que muy cercano a estas fechas. Y no sé si cercano a estas fechas. Entonces, desde entonces se ha ido formalizando. Más adelante surge algo fundamental que tiene que ver con esto mismo que sucedió varios cientos de miles de años antes de Aristóteles. Y que tiene que ver un poco con lo que narra el génesis de la categorización de qué. Sabemos ahora que los podemos categorizar de manera formal son algunos contemporáneos al origen de estas ideas. Se ubica la, si no la escritura, sí la narración que luego se pasó a soporte firme como el caso de las escrituras de los antiguos. Alrededor de hace 5.000, 6.000 años en lo que ahora es la zona de Irak cerca del Golfo Pérsico conocido como Mesopotamia donde surgieron las civilizaciones asirias, la civilización babilónica, que registraban lo que veían, que fue lo que vimos en la clase pasada en el video también, como la escritura que me informa. Esas cuñas que salieron a partir de los cuanitos, cuando se imprimían en otras tablillas de arcilla y quedaban marcadas. Se secaban al sol y se almacenaban en bibliotecas. Quiere decir que las bibliotecas en aquel tiempo eran más pesadas. Esa información estaba pesada. Imagínense cuando iban a la escuela con sus libros bajo el brazo. Imagínense una carretilla de baní. ¿A dónde vas a la escuela? No, no sé cómo en las escuelas entonces. Pero es cómo se almacenaba la información. Y, según citaban en el documental, lo primero que se anotó ahí que fueron números y números de cosas. Fue trabajo contable y los contables organizan las cosas que cuentan. Granos, personas, propiedades, quizá, más adelante vimos tal vez hasta prisioneros. Entonces, todo eso fue una categorización, pero quien formaliza el pensamiento para categorizar es Aristóteles. Entonces, vemos que los antecedentes están cerca de hace digamos cinco mil años. Todo esto como marco de la experiencia histórica. Saltemos, vemos un salto a lo largo de la historia, aquí empezamos un poco hacia atrás en un flashback, pero brinquemos otra vez al futuro respecto a estas fechas. y ¿qué hizo? Ya entonces aquí este señor cuando dice la narración que le dio nombre a cada una de las bestias de la tierra y de los cielos pero algo a veces sucede lo mismo que con la palabra blanco puede tener diferentes significados. Por ejemplo, podemos llamar a dos organismos de esta manera vaca marina y vaca marina. Uno es el manatí y otro es la vaquita de California. Pero ¿cómo vamos a ver que estamos hablando de organismos diferentes? Fue Linneo el primero que llevó el concepto de categorización de manera formal a la biología. por cierto, en el tiempo de Linneo no existía la biología como tal, como hoy en día la conocemos. Era más bien el naturalismo, la descripción de la naturaleza, el nombramiento o la nomenclatura de la naturaleza, la clasificación o categorización de la naturaleza. de aquí plantea un sistema para categorizar y organizar la información de la naturaleza en materia, pero no de toda la naturaleza, porque dentro de la naturaleza los naturalistas estudiaban tanto los seres vivos como la tierra. bueno, los que ya se conocían, los que estudiaban la tierra eran los geólogos. Teología. Mientras que estos todavía no recibían el nombre de yo. Eso sería hasta el claro del siglo XIX. ¿Bien? Es aquí en la clasificación de los seres vivos, en la categorización de los seres vivos de manera sistemática, es decir, a través de un sistema que Linneo nos dice cómo hacerlo. Por cierto, ya no se usa su sistema de manera exacta como yo lo escribió. Ya no se usa la sistemática. Actualmente se usa la cladística. Curiosamente, desde un punto de vista etimológico significa lo mismo. Cladística habla de clades y clades son clases. y Linneo planteaba la organización, la categorización sistemática de los seres vivos en clases. Entonces, lo que varía es el cómo se hace, básicamente. Pero los principios son fundamentalmente los mismos. Es el fundador de la categorización biológica. Y para eso los biólogos necesitan aprender a observar, a registrar, y luego organizar eso que observaron y registraron en clases o clases. Y es lo que vamos a hacer en los próximos 45 minutos. Bueno, vamos a dar unos 15 minutos para hacer una pausa y un traslado espacial en el tiempo para continuar entonces con esta actividad y tener el material con el cual vamos a llegar a lo que sucedió posteriormente también ya en el mencioné yo que es en el siglo 19 cuando surge formalmente la biología. En el siglo 19 también es curioso teníamos miles de años al menos cientos de miles de años tal vez si no es que más tiempo contando bueno el hueso de Icabango está fechado está fechado radiológicamente con una antigüedad de aproximadamente 20 mil años es una estimación radiológica está en duda el resultado pero no tiene una antigüedad de los mil años pero si es más antiguo que las civilizaciones mesopotámicas que son 6 mil años de antigüedad aparentemente el registro numérico se inventó o se descubrió hace 20 mil años como 10 mil o 15 mil años después se formalizó con la escritura en la con la escritura con la escritura en el mesopotamio y podríamos decir que es el nacimiento de la matemática a partir de la aritmética cuando empezamos a usar los números para agregarlos y eliminarlos las sumas y las restas vamos a ver si eso en realidad existe después más adelante empezamos al menos hace 2.500 años a categorizar si no es que ya lo describe precisamente de Génesis y de hecho las tablas contables que hacían los contables o los contadores babilónicos ya hacían de cierto modo alguna clasificación bueno lo más interesante es que toda la descripción o la teoría de todo esto que hemos estado hablando en estos ya casi 50 minutos apenas se logró a finales del siglo 19 con el planteamiento de la teoría de conjuntos para poder revisar y tratar de entender qué es la teoría de conjuntos necesitamos cosas que habrá ya hemos contado y para poder organizarlas para poder clasificar para poder categorizarlas y es lo que vamos a hacer en lo que resta del tiempo de la sesión de hoy de clase tener el material para en la próxima sesión revisar y usar las herramientas desarrolladas a partir del siglo XIX de hecho de la segunda mitad del siglo XIX a partir del planteamiento de la teoría de conjuntos por George Kant ahorita terminamos esta parte por favor pica donde está el botón rojo y y Gracias.